Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la skin de Rammus Hex, ¿vale? Que la verdad es que el diseño no está nada mal, la verdad es que, hombre, evidentemente le pega Pero a mí las skin Hex no me suele gustar ninguna Lo siento, pero opinión personal no me suele gustar ninguna, no sé a vosotros, pero No son de mi agrado Ahora sí, bueno, vamos a ir con las interacciones, control 1 Ah, no, tiene más frase Control 2 Ya que es una skin Hex, le podría haber puesto algo ahí súper original, no sé Bueno, el baile, ya sabéis, la verdad es que es la hostia, el baile de Rammus siempre me ha gustado Debajo le he cogado la risa Joder, macho, te podrías reír con un poco más de agrado Vale, vamos a ir con el vaqueo No está mal Parece ser que dibujo un círculo, ¿no? Con la mano derecha Se hace bola Cae de culo Bueno No está mal, llama la atención, ¿no? La ulti Hace mucho ruido y salió a las framas Opinión personal Un poco mediocre, ¿no? No es por joder, pero Ya que vamos con la muerte del campeón Pues ya está Pues se podría desarmar un poco, ¿no? En plan Ya que es Hex, ¿no? Como una máquina Se podría ir como No sé Vale, vamos a poner un enemigo de prácticas Vamos a darle básicos Ahí está Eh, lo básico mola, ¿no? Porque sí que parece ser que al final Es como que sale una especie como de De lucecita, ¿no? De morada Ya que es Hex Bueno, al menos, oye, mira Algo es algo, ¿no? ¿Veis? No está mal, no está mal Vale, vamos a ir con la Q Vas a coger potencia Vale, la Q mola Hostia, está guapo el efecto, ¿eh? Y el ruido que hace Esta es la Q Vas a darle otra vez Pero esta vez al enemigo Con la máxima carga Ahí Pum 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 No está mal Vale, esa es la Q Vas a ir con la W Wow, está guapa, está guapa, ¿eh? La W mola, ¿eh? Mola el efecto rosado, ¿no? Que le sale en las púas Se pone a cuatro patas No, pero se pone a cuatro patas Y Ya sabéis que Hace rebotar los ataques básicos Vamos a Poner la W con los bichos estos No está mal Ya se dije Vamos más lentos Al tirar la W, evidentemente Sí que veis Sí, va lento el cabrón, sí Vale, vamos a ir con la E Ahora vamos a tirarle la E al bicho Ni más ni menos Creí que la E saldría algo ahí moradito Tal o No Sale efecto rojo de siempre Ni más ni menos Hombre, a los bichos le sale lo de El enfado este Podría haber puesto un efecto ahí todo guapo, ¿no? A la hora de tirárselo a un campeón Al menos un efecto ahí En vez de esto, no, rojo Yo qué sé, ¿no? Morado o algo Vale, aquí no está mal, ¿vale? Pero vamos A lo mejor si es un fricazo de Rammus Te la pillas Si no, sinceramente Yo no me la pillaba Ni de coña Porque hay muchísimas otras Esquienes de Rammus Que opinen Opinión personal Que le dan mil vueltas Así que nada Dejádmela en los comentarios Qué es lo que opináis al respecto Sobre la skin y demás Y si os la pillaríais Yo no Ni de coña Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Así que ya sabéis, chicos Agradecer el corazón los likes En los comentarios Dejadme en los comentarios Qué opináis sobre la skin Y si os la pillaríais o no Y por nada, chicos Un placer Y hasta el siguiente